Bienvenidos una vez más a Un Café con Cris. Iniciamos el día de hoy con Fuerza Espacial, una serie comedia con una suave sátira sobre la carrera espacial protagonizada por el comediante estadounidense Steve Carell. El presidente creará una nueva división, la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, que Mark dirigirá. ¿Qué? Estamos entrenando para el peor de los escenarios. Si no lo hacemos bien, tendremos la mayor falla catastrófica en la corta historia de la Fuerza Espacial. La primera temporada de esta serie dista mucho de ser una verdadera comedia. Los chistes no terminan de aterrizar y la verdad, dudo mucho de que tenga una segunda entrega. Por el momento mi puntuación es un 2.5, la verdad entretenida, sin mucha expectativa. Nos vemos en el siguiente bloque.